Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo soy la licenciada Carmen Soberanes, psicóloga del CAM Alfonso Reyes. El día de hoy vamos a continuar con el tema del acróstico de la salud. ¿Qué es esto? Son ocho elementos naturales con cuyas iniciales podemos conformar la palabra adelante. Estos ocho elementos, si nosotros los incorporamos como hábitos a nuestra vida diaria, nos van a ayudar a mantener en buen estado nuestra salud tanto física como mental y emocionalmente. Si la vez pasada vimos aire puro, entonces en esta ocasión vamos a ver nutrición. Los humanos somos lo que comemos, dijo un filósofo hace ya más de dos siglos. Actualmente, ese dicho sigue teniendo validez, ya que numerosas investigaciones afirman que la alimentación tiene un importante papel en el mantenimiento de la salud, en la prevención de numerosas enfermedades e incluso influye en nuestras capacidades cognitivas y hasta en nuestro estado de ánimo. Es decir, la alimentación tiene efecto en nuestra salud tanto física como mental y emocional. La alimentación es la elección, preparación y consumo de alimentos que forman parte de nuestra dieta y que son necesarias para la nutrición. La nutrición es el conjunto de procesos mediante los cuales el organismo ingiere, absorbe, transforma y utiliza para su metabolismo las sustancias que se encuentran en los alimentos. Nosotros tenemos control sobre nuestra alimentación, ya que podemos elegir qué, cómo y cuándo nos alimentamos. Así que somos responsables de qué tan bien o tan mal nos nutrimos. Los alimentos según su origen y características podrían clasificarse de varias maneras. En este caso, consideraremos la siguiente clasificación de cinco grupos. 1. Frutas y verduras. 2. Cereales, tubérculos y leguminosas. 3. Lácteos y derivados. 4. Carne y huevos. 5. Aceites, grasas y azúcares. Veamos qué beneficios aporta a nuestra salud cada uno de estos grupos de alimentos. Beneficios de la nutrición para la salud física. Al consumir abundantes frutas y verduras, lo primero que obtenemos es energía física y vigor. Promovemos un adecuado funcionamiento intestinal. Fortalecemos nuestro sistema inmunológico. Retrasamos el envejecimiento. Reducimos el riesgo de padecer cáncer. Prevenimos enfermedades cardiovasculares. Y prevenimos la obesidad. Cuando comemos suficientes cereales integrales, tubérculos y leguminosas, primeramente obtenemos energía. Además, favorecemos la digestión. Prevenimos el cáncer de colon y también la diabetes. Al incluir lácteos y sus derivados, fortalecemos huesos y dientes y prevenimos la osteoporosis. Consumiendo las porciones adecuadas de carne y huevo, ganamos energía, prevenimos la anemia y fortalecemos nuestros músculos. Incluyendo las cantidades idóneas de aceites, grasas y azúcares, obtenemos energía para todas las funciones del cuerpo. Al consumir grasas buenas, prevenimos afecciones cardíacas. Y cuando limitamos el consumo excesivo de este tipo de alimento, evitamos la obesidad. Beneficios de la nutrición para la salud mental. Al consumir abundantes frutas y verduras, obtenemos minerales necesarios para las funciones mentales. Favorecemos la plasticidad cerebral. Ayudamos a conseguir un sueño reparador. Y prevenimos enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y el Alzheimer. Cuando comemos suficientes cereales integrales, tubérculos y leguminosas, facilitamos la comunicación entre neuronas, que son las células del cerebro. Estimulamos la función y el metabolismo cerebral. Al incluir lácteos y sus derivados, ayudamos a calmar la mente y a tener un mejor descanso. Reforzamos la capacidad de aprendizaje, pues algunos de sus componentes modulan la comunicación entre las neuronas. Consumiendo las porciones adecuadas de carne y huevos, obtenemos el hierro necesario para ayudar a oxigenar el cerebro, lo que favorece el estado de alerta, la concentración y, por ende, la comprensión, la memoria y el aprendizaje. Además, ayudamos a la transmisión de impulsos nerviosos que refuerzan la memoria. Incluyendo las cantidades idóneas de aceites, grasas y azúcares, favorecemos nuestras capacidades de concentración al consumir grasas neuroprotectoras como el omega-3. Obtenemos diversos minerales como el magnesio y el hierro, que impiden la fatiga neuronal. Además, ayudamos a relajarnos y a conciliar el sueño. Evitar consumir alimentos muy procesados y con exceso de azúcares y grasas, ayuda a la mente a estar más lúcida y centrada para la toma de decisiones. Beneficios de la nutrición para la salud emocional Al consumir abundantes frutas y verduras, mejoramos nuestro bienestar psicológico, ayudamos a reducir la sensación de fatiga y obtenemos un efecto sedante para mantenernos tranquilos y relajados. Cuando comemos suficientes cereales integrales, tubérculos y leguminosas, combatimos los efectos del estrés por su efecto sedante en los nervios y obtenemos una mayor estabilidad emocional. Al incluir lácteos y sus derivados en nuestra alimentación, ayudamos a subir el ánimo, a combatir la tristeza y generar una sensación de bienestar y equilibrio. Obtenemos efectos antidepresivos. Consumiendo las porciones adecuadas de carne y huevo, reducimos la ansiedad y la depresión. Ganamos vigor y ánimo. Y equilibramos nuestras emociones. Incluyendo las cantidades idóneas de aceites, grasas y azúcares, ayudamos a mejorar el optimismo y la felicidad. Disminuimos los niveles de ansiedad, además de reducir los síntomas de depresión, obtenemos serenidad, calma y paciencia. Cuando dejamos de consumir los azúcares refinados que se encuentran en golosinas, galletas, caramelos y pasteles, evitamos sentirnos fatigados. Escuchemos ahora un tema musical que habla de la alimentación y que se titula Sano, tú debes comer. Si comes más sano, todo podrás vencer. De las enfermedades te puedes proteger. Dendina alimentos, come un poco de cereal. Vegetales, frutas, lácteos y de origen animal. Sano, tú debes comer. No te debes exceder. Sano, debes comer. Ese será tu deber. Recomendaciones. Mantener una alimentación saludable no significa privarse de comer cosas ricas o de hacer dietas forzadas. Se trata de cuidar la inclusión diaria en las comidas de los alimentos necesarios siguiendo las siguientes recomendaciones. Número 1. La alimentación debe ser completa. Se deben incluir los diferentes grupos de alimentos. Número 2. Número 3. Número 3. Número 3. La cantidad de alimentos debe cubrir las necesidades calóricas y nutricionales de cada persona, ni más ni menos, y deben consumirse en horarios regulares y específicos. Número 4. Número 4. La alimentación tiene que estar adaptada. Para ello, es necesario considerar la edad, sexo, talla, actividad física, gastronomía regional, trabajo, cultura, situación económica y estado de salud de cada una de las personas. Número 5. Número 5. Una característica fundamental es la inocuidad. El consumo de los alimentos no debe representar un riesgo para nuestra salud. Para ello, deben seleccionarse alimentos de calidad, ser almacenados apropiadamente y prepararlos de manera higiénica, segura y consumirlos en buen estado. Número 6. La alimentación saludable no tiene por qué ser cara. Para lograr que sea económica, es conveniente seleccionar productos de la región, abundantes en la temporada, que sean alimentos frescos y planear las compras para adquirir las cantidades necesarias y así evitar desperdiciarlos. Número 7. Por último, pero no por ello menos importante, la alimentación debe ser sabrosa y atractiva. Debe ser agradable para todos los sentidos. Visualmente atractiva, de sabor delicioso, olor exquisito, consistencia agradable e incluso placentera al oído. ¿Les gustó el tema de nutrición saludable? Espero que sí y que hayan aprendido muchas cosas nuevas, sobre todo formas de incorporarlo a la vida diaria para que la salud se vea fortalecida. Muy bien, antes de despedirme quiero recordarles las diferentes formas que tenemos para mantenernos alejados de los contagios. Recuerden que tenemos que permanecer en casa y salir solo para lo indispensable, lavarnos las manos constantemente con agua y jabón, evitar tocarnos la cara, usar el cubrebocas si fuera imprescindible salir de casa, mantener la sana distancia, no saludar de abrazo, ni de beso, ni de mano, ayudar a las labores del hogar y portarse muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!